La casa salitre no tiene portales, ni tele, ni radio, no llegan señales. La casa está sola, se inventan sus muros, cocinan en ella cien mil huevos duros. Los castros, los puros, habanos, romanos, no salen de ella con limpias las manos. Renace disuelta en caladas de seda, que velan porque nada raro suceda. La casa te envuelve, sonríe cuando sales, esperas y vuelves, das saltos mortales. La casa salitre conoce los años, piltaño a piltaño, simula pupitres. Tejados con puitres, que lucen reaños y como oro en paño, guardan sus despistes. ¡Gracias! Te esperan despiertos, ponen los cubiertos, recubren las mesas con sapos hambrientos. Cultivan mis huertos, riegan los balcones y en ellos rebrotan de rejas, raigones. De verdes salores, de amargos colores que atraen numerosos cántaros cantores. Repletos de agua, enfriando la fragua, desbordando cubos de infames piraguas. Te abordan, te rompen, te adornan los bordes, respiran redobles, campores de pobres. Letargos, letargos sencillos, huesos amarillos, no somos los grillos de tu impresionismo. No sigas pensando que somos lo mismo, pues siendo yo mismo ilustre inconformismo del don que me has dado. Tal como he encontrado sentado mi ritmo, mi interno algoritmo, mi costumbrismo ilustrado. Gracias. 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 Gracias.